A pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, es inevitable preguntarle por el caso de Yehudés Simón, no sé si usted lo conoce a Yudés Simón. Yo lo conozco a Yehudés Simón muchos años, lo quiero, es amigo mío, pero tiene cosas que aclarar. Sí pues, ¿no? Él sabe, se lo he dicho muchas veces. Ahora, es una pena porque es una persona que estuvo injustamente en prisión nueve años. Sí pues, porque vino a aclarar la situación y se quedó nueve años aclarando preso. Se cometió una injusticia. ¿Nueve años? Si no lo indulta Paneagua no sale. Sí, sí. Le dieron 25 años. Pero una persona... Conozco muchos casos que no sé dónde llegó de Simón, pero que han tenido muchos años tan clavos ahí sin haber hecho absolutamente nada como para merecerlo, ¿no? Claro. En este caso, como te digo, él sabe que lo estimo, que lo quiero, que lo respeto, pero tiene que aclarar esas cosas, ¿no? Pero se lo están llevando detenido. Precisamente porque lo quiero y lo estimo es que a él más que a nadie le comina. Ahora, se lo están llevando detenido. Sí. Sí. ¿No es un poco duro? Bastante duro con él. Bastante duro con él. O que pague a cuenta los nueve que ya tenía adentro, por gusto. Claro. Ahora... Ahora, ¿con la misma vara se mide al resto? Bueno, sí, ¿ah? Están todos presos. Todos han pasado por prisión. ¿SuBien? 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 ¿La otra viven? ¿Hello? ¿No también? ¿Cuál?